Hoy en el Anonymous 503, el caso de José Valladares y Raúl Beltrán, Claudia Ortiz se siente menospreciada, más filtraciones por parte de ciberinteligencia, Alejandro Mason no era un soplón, eso imagina el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. No sea grosero señor, son pasmados. Y mirándote a los ojos. Habráse visto gente más tonta. Inteligencia artificial. Respeto, respetuoso. Apretarnos el cincho. Cosa grande, por favor. ¿Qué dices? ¿Tú? Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día haremos el resumen, el resumen peludo de la semana. Así que señores, sin tantas. Ahora sí viene lo chido. Muy bien, en primer lugar hablemos sobre el caso de José Valladares y Raúl Beltrán. Y es que según como tengo entendido, este caso lleva varios y varios años y no han llegado a una conclusión. Porque a cada rato están poniendo caso tras caso. Y todo empezó de esta manera. Para las personas que no sepan la historia, aquí les va un pequeño resumen. Y es que Raúl Beltrán salió a decir de que José Valladares estaba en la lista de las plazas fantasmas ganando un apetitoso, un apetitoso sueldo. Y después, creo que un año después, creo que fue el año pasado, no lo recuerdo muy bien. Ese maje salió a decir de que, de que José Valladares ya saben que... Nosotros nos mantenemos porque son dos situaciones bien claras. Una es que José Valladares, nuestro representado, fue acusado falsamente y temerariamente, imprudentemente, por parte del señor Beltrán. Que él era parte de las plazas fantasmas de la Asamblea Legislativa. Y que todos sabemos que hay una investigación penal por eso. Prácticamente lo estaba acusando de un delito y resulta que era otra persona. Pero bueno, quien fue acusado fue nuestro representado, fue acusado indebidamente. Y por otra parte, de una forma burlesca, a la vez que se le acusaba de ser una plaza fantasma, se le decía como si tuviese la calidad de ser mujer. Y la chepa tuber, y que entonces se cree muy honorable, se cree muy digno, pero miren con lo que salió, ¿verdad? Entonces, y se comienza a burlar y a desacreditar el honor de José. Y además, a otorgarle una calidad que no tiene, ¿verdad? Él no es mujer, es un hombre. Entonces, en cuanto a su orientación sexual, nunca ha estado en discusión. Y sin embargo, viene el señor y se empieza a burlar por una aparente, pero clara homofobia. ¡Qué vergüenza! Y para mí es muy inteligente que José Valladares no dé declaraciones al respecto. Y que sea Tania Pastor la que dé las declaraciones a la prensa. Y ustedes se van a preguntar el por qué razón esto es lo correcto, que José Valladares tendría que dar la cara. Pues bueno, aquí va mi explicación. Aunque en realidad llevo bastante tiempo sin ver los videos de José Valladares. No sé si en los videos de él da alguna explicación, declaraciones, no lo sé. Pero bueno, digamos que José Valladares esté dando declaraciones, esté diciéndole algo a la prensa y diga algo incorrecto. Entonces va a venir alguien de Bayunco y lo va a demandar. Demanda tras demanda, demanda tras demanda. Así que la que sabe de estos casos es Tania Pastor. Pero nosotros sí consideramos que nuestro honor está siendo afectado por la forma tan peyorativa, tan insultante en la que se dirigen hacia nosotros, no una sino dos veces los defensores en este caso. ¿Esto podría conllevar a iniciar un nuevo proceso? Lo vamos a valorar, sí podría llevar. Nosotros queremos analizar nuevamente los audios y, como repito, nosotros podemos litigar y podemos ser responsables en el ejercicio de nuestra profesión y hay que ser respetuosos. Pero no podemos venir aquí a tratar de minimizar y de humillar a la parte contraria solo porque piensa distinto o porque tiene unos argumentos distintos o simplemente porque es mi contraparte. Y peor aún, si se trata de mujeres en el ejercicio de la profesión, nosotros sabemos que también hay una ley especial que nos tutela en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. El ámbito profesional es uno de ellos. Creo que ni nosotros ni cualquier profesional en cualquier profesión se merece ser intimidado o intentado ser minimizado, insultado en el ejercicio de su profesión. Eso simplemente no debería de ser así. Es que la verdad es la verdad. Y sí, señores, Raúl Beltrán salió a decir que él no se va a poner de rodillas así que le prefiere ir a Mariona o al Secodo o a Cárcel de Mujeres, cualquiera de esos lados antes de pagarle a José Valladares. Porque según ese imagen le están haciendo el mandado a José porque tiene buena relación con algún funcionario, con diputados de la Asamblea y por esa razón le están haciendo el mandado. Y tal vez muchos se estarán preguntando, entonces yo a quién estoy apoyando en este caso. Pues les tengo que decir que a ninguno gane quien gane, pues a mí me da igual. Porque digamos que yo apoyo a José Valladares y al final resulta que era verdad lo que él salió a decir, el que va a quedar como payaso soy yo. No me voy a callar, no me voy a poner de rodillas ante el sistema, prefiero condenado, pero de rodillas nunca ante un sistema ilegal, injusto y depredador de la justicia salvadoreña. ¿Con qué objetivo piensas que Sándalo? Es un objetivo político, es un objetivo político. ¿Qué saben quién es el personaje que aparece ahí? Pues saben cuál es la... Yo sé la línea ideológica, todos la sabemos. Él tiene derecho para mí. Yo tengo derecho a ser comunista, troquista, maoísta, senderista, capitalista, neoliberal. Tengo todo el derecho, como todos los salvadoreños lo tenemos. Pero no ocupar el poder político simplemente para destruir. Aquí o nos aceptamos como somos y nos decimos las cosas, yo estoy acostumbrado a que me digan lo que piensan. Es mal. Este sujeto que me ha demandado me dijo narcotrante, terrorista, sinvergüenza, corrupto. Yo me veo obligado a contestar. No, no contesté. Porque yo creo en la libertad de la gente, que piense y diga lo que quiera. ¡Neta me lo juras! Y en más demandas, ya nos hacía falta esto, señores. Y es que en esta semana demandaron al maje de Will Salgado por las declaraciones que dio con respecto a la ITEXAL y al diputado Carballo. O sea, les voy a explicar. Para las personas que estén confundidas, que no sepan la historia. Y si consideran de que esto es completamente intrascendente. Pues bueno, aquí les va la explicación y es que creo que fue el mes antepasado o el mes pasado. En donde Will Salgado salió a decir de que los de la asamblea le pasaban, no recuerdo si eran mil dólares y en mil dólares o millones de dólares al diputado Carballo. Y que ese dinero se iba para la ITEXAL para entregar becas y de esa manera el quedar como buena persona y de esa manera ganar votantes. Este día la Fundación ITEXAL presenta una acusación formal en contra del señor Will Salgado, menor conocido, por su frase popular de Choto. La Fundación ITEXAL se ha fundamentado para presentar esta acusación en todas las conversaciones que de forma irresponsable este señor ha emitido. Alegando o aduciendo de manera irresponsable, como ya lo dije anterior, que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la Fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la Fundación. Es decir, para situaciones de política. En ese contexto la Fundación va a clarificar que los fondos son transparentes y que el manejo del dinero de la Fundación o los fondos mismos de la Fundación son exactamente para la beca. Y si señores, el youtuber que casi lo mandan a Mariona, o sea, el que llegó a la asamblea, llegó a grabar en vivo y uno de la PNC le dijo que no podía grabar. Ahora se fue a grabar al Banco Central de Reserva, a la ORIAN, donde se supone de que las personas sí pueden grabar. Pues nuevamente llegó uno de seguridad de ahí, o no sé si era del CAN, y le dijo que no podía grabar y que cortara la transmisión. Y después uno insultó, después el otro insultó, así, viceversa. Pues en este caso sí voy a discrepar bastante, porque según veo el youtuber que no sé cómo se llama, ya va con malas intenciones, ya con intenciones de provocar y llamar la atención. No sé si ustedes pensarán lo mismo. Pues hoy vamos a entrar al banco y pues estando en el banco no vamos a poder grabar, pero vamos a grabar todo lo que podemos ver aquí de la vía pública del Banco Central de Reserva de El Salvador. Y pues yo ya leí las leyes, ya leí el decreto que pertenece a las leyes de Juanjo, 697, decreto 697. Y aquí vamos. Vamos, vamos, vamos. Ayer, ayer, un seguridad, como le digo, de 146. Estoy en vivo, hágalo, estoy en vivo, hágalo, estoy en vivo, hágalo, hágalo. ¿Ves lo que está pasando aquí? No, no. ¿Cuál es? ¿Quiere aplicar? ¿Cuál es? ¿Quiere aplicar usted? Vean lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está corriendo aquí a la calle. ¿Cómo que avanza? Usted vaya a hacer la chingada. Usted vaya a hacer la chingada. Pelea de monos con cuchillo. Y en otras pendejadas, los de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, enviaron otro comunicado para que eliminen el régimen de excepción y que dejen libres a todos los encarcelados de el seco. Porque según ellos, esas personas están sufriendo en ese lugar. Esas personas no están recibiendo una salud de calidad. No están recibiendo una buena alimentación. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido un nuevo y duro informe sobre el estado de excepción en El Salvador, que ya se prolonga por más de dos años. El organismo ha acusado a Bukele de realizar detenciones sistemáticas sin pruebas, condiciones inhumanas, en los penales casi sin agua, ni comida, que hay golpizas a los reos, descargas eléctricas, entre otras situaciones de represión. Es un documento que cuenta con 157 páginas, donde da entrega al detalle de estos abusos arbitrarios, las torturas, los tratos inhumanos en esa prisión. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Y sí, señores, según esos mages, son como 150 poderosas páginas las que esos cerotes mandaron. Y les aseguro que ni para papel higiénico sirve. Y vuelvo y les repito, porque antes no hicieron ni miércoles, no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué no hicieron alrededor de 2.000 páginas y se lo entregaron a los cabecillas, a los palabreros, a los postes, para que por favor dejen en paz a la población? Porque no, ellos eran libres, están ejerciendo sus derechos, sus derechos constitucionales, y por esa razón no hacían absolutamente nada. Pero en esta ocasión, sí, ¿verdad? Y nos vamos a El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles al gobierno del presidente Nayib Bukele una reparación integral para las víctimas de los atropellos cometidos por el régimen de excepción vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022. En el informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador, así se llama, la Comisión analiza la medida aplicada durante más de dos años por el gobierno de Bukele y también sus consecuencias para los derechos humanos constitucionales y para la libertad de prensa. Más de 150 páginas y una veintena de recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfocadas en la derogación del Estado de Excepción, en la no continuidad de un Estado de Excepción que puede violar derechos humanos como lo han atestiguado los testimonios que hemos recogido. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y en otras noticias peludas, en esta semana los de Cibrointeligencia publicaron el salario del presidente del Banco Central de Reserva, donde está ganando más de 40 mil dólares mensuales y esto ha traído varios comentarios. Primero de las personas que están decepcionadas porque como alguien va a ganar esa tremenda cantidad y otros que están diciendo de que mucha información se está filtrando de cualquier persona porque creo que fueron los de Cibrointeligencia que hackearon la cuenta de José Valladares y de otros youtubers, así que por esa razón hay que tener bastante cuidado en esto porque es navaja de doble filo. Porque vuelvo y les repito, esos mages de Cibrointeligencia son tan, pero tan pasmados que en vez de aprovechar esto para su ventaja van a hacer cualquier payasadas y se les va a caer ese tremendo circo. Del banco, de acuerdo a los datos oficiales del Seguro Social, porque ya se comprobó que eso no es mentira, sino que realmente lograron filtrar la base de datos. El presidente del Banco Central de Reserva, el señor Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, estaría devengando, agárrese bien porque no vaya a ser que se vaya a, le vaya a marear este dato que voy a dar, estaría devengando, según el formulario del Seguro Social, un salario mensual de 41 mil 400 dólares mensuales. 41 mil 400 dólares mensuales. Obviamente, eso no va para él. Él seguramente le dejará unos 10 mil dólares o 14 mil dólares. Esos bastardos me mintieron. Y según la Claudia Ortiz, los diputados no valen lo mismo en la asamblea por la forma en la que la están tratando a ella. Pero le tengo que decir a esa señora que ella misma se está dando en el hocico, porque recordemos de que el salario de ellos era de 14 mil 500 dólares. De todos tenía que ser esa misma cantidad. O si es posible, menos. Entonces, ¿por qué razón esa señora quería ganar 20 mil dólares? ¿Y por qué razón? Antes estaba pidiendo de que por favor le dieran más asesores porque solamente era una diputada. Entonces, ¿dónde está eso de que todos los diputados tienen que valer igual? Nada. Nada. Solamente lo despidieron de forma arbitraria, atropellando todos mis derechos políticos como diputada. Y, bueno, creo que es importante que la población sepa esa forma de proceder y preguntarse, ¿verdad? ¿Será que todos los diputados valemos lo mismo? ¿Será que todos los diputados tenemos los mismos derechos? Pues la ley reconoce que sí. ¿Por qué? Porque todos los votos que la gente dio por cada uno de nosotros como diputados y que son los votos que nos tienen ahí sirviéndole a la gente, todos los votos valen lo mismo también. ¿Y cómo está haciendo ahorita? Bueno, así como me ven. Ah, perdón. Sí, todavía estamos con una persona a la espera de una resolución. Y según esa señora, a pesar de todas las dificultades que le están poniendo, ella va a seguir trabajando en teoría con las mismas ganas, proponiendo lo que el pueblo salvadoreño quiere tal es como quitar el régimen de sección y que por favor volvamos a la supuesta normalidad, lo que todo el 90% de la población quiere. Pero o sea, es lo que le toca a ella, pues. ¿O acaso quiere que nosotros salgamos a la calle este 15 de septiembre para que por favor le devuelvan los 20 mil pesos? ¿Y cómo está el panorama? ¿Qué ha pasado, diputada? ¿Cómo está enfrentándose a esta situación? Bueno, con la frente en alto, ¿no? Y con el mismo ánimo de trabajo que siempre hemos tenido, presentando propuestas para el beneficio de la población y atendiendo a los sectores, ¿verdad? Pero siempre con ese ánimo de servir a la población, independientemente de que nos quieran bloquear, nos quieran intimidar, nos quieran quitar herramientas de trabajo, estamos cumpliéndole a nuestros votantes y al pueblo salvadoreño. Diputada, esto de quitarle a su equipo de trabajo, sí es un claro ejemplo de que no le quieren dejar avanzar en cuanto a propuestas. Sabemos que usted ha presentado la propuesta de su nueva planilla, no ha tenido respuesta todavía. Aún estamos esperando una respuesta formalmente. A nadie le importa. Y el cerote de Marvin Aguilar salió a decir de que no, no puede creer de que existan personas que creen en Dios y que estén felices con lo que le pasó a Alejandro Mason. O sea, ese cerote junto a la Julia Evelyn están diciendo de que son ateos, de que ellos no creen en Dios, de que Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, entonces no existe el infierno. Y que todos simple y sencillamente desaparecemos de la existencia. Nadie nos va a juzgar por nuestros pecados. Pero vuelvo y les repito, señores. Esos mages solamente creen en Dios cuando les conviene. Yo he quedado asustado de la forma en que se trató a Alejandro Mason. No puedo entender cómo haya seres humanos que seamos capaces de hacerle eso a otro ser humano. Yo me he declarado agnóstico exéptico. No he sido bendecido con el don de la fe. Y me sorprendo de que esa gente que le ha hecho lo que le ha hecho a Alejandro Mason se atrevan a decir que ellos sí creen en Dios. Yo me pregunto, ¿dónde está Dios cuando esta gente que dice que cree en Dios comete esos grandes pecados contra la humanidad? ¿Qué pendejadas están diciendo? Y el pendejo de Mauricio Funes salió a decir que Alejandro Mason no era un soplón. Claro que no. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y es que según ese magia, él tenía una buena amistad con Alejandro Mason. Y que Alejandro Mason solamente quería lo mejor para Mauricio Funes. Porque ellos comenzaron con mensajitos en una red social que nadie conoce. Y que él era bastante inteligente. Y que él nunca utilizó Facebook, ni Twitter, ni nada de eso para mensajear con él. Porque vuelvo y les repito, ellos se querían tanto. Y yo ya lo aclaré. Efectivamente, yo conocí a Alejandro Mason. Construimos una amistad por chat de Signal. Por chat de Signal y de Telegram. Yo nunca tuve una comunicación con Alejandro Mason por el chat privado de Twitter. Alejandro Mason era lo suficientemente inteligente y experto para saber que ese chat es inseguro. Aquellos que quieran manejar una información y comunicarse con otra persona por chat privado de Twitter, hoy X, cometen un error. Y eso me lo dijo Alejandro Mason. Nunca nos comunicamos por medio del chat privado, que es el que, curiosamente, dos periódicos, pampletos digitales de Casa Presidencial, como es Última Hora, que manejo Porfirio Chica, y la Huella Digital, que maneja Alex Lobato, que trabaja para Capres, sacaron esas capturas de pantalla. Capturas de pantalla inexistentes, porque yo nunca tuve una conversación con ellos. ¡Parásito ratán! Y aquí está lo que les digo, señores, según ese pedazo de zurrada, pero bueno, hasta una zurrada tiene más dignidad que ese maje. Y es que, él salió a decirte que Alejandro Mason no era un soplón, y que Alejandro Mason nunca le pasó información confidencial. Sí, señores, solamente le dio una pequeña advertencia, solamente le dijo al señor presidente, así le dijo, señor presidente, tenga cuidado, porque se lo quieren llevar de las patas para que enfrente la justicia salvadoreña. Así que es obvio, solamente fue una advertencia, no le estaba pasando información, no era un soplón. Yo nunca dije que era soplón. Yo no creo que él era un soplón. Él no era un soplón. Y mucho menos, era un soplón a mi servicio. Porque a mí él no me pasó ninguna información. Él lo único que hizo, la única prevención que me hizo, porque teníamos una relación de amistad y sería largo contar cómo es que se fue construyendo esta relación. Él lo único que hizo fue, a través de una comunicación por Signal, que era la plataforma en la que él más confiaba, él lo único que me dijo, mire, presidente, tenga cuidado, él no era un soplón. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Y según ese cerote, la captura que querían hacer en su contra era algo completa, completamente ilegal. Sí, señores, ese cerote se robó millones de dólares, millones de dólares, le hizo de todo a la banda Pignato, hasta la abandonó y dejó que ella se enfrentara a la justicia salvadoreña. Tenemos también el caso de la Michi y sus familiares, ustedes también ya conocen ese caso. y este payaso viene a hablar de ilegalidades. Claro, pero eso no es el soplón. Eso no es el soplón, Marcela. El prevenirme de eso es porque él tuvo acceso y lo ha revelado, lo ha revelado ustedes que siguen y son amigos de Marcelo Larín. Marcelo Larín ha hecho varias entrevistas con el que fue el secretario departamental de San Salvador. Un muchacho de apellido Flores, creo. Wilfredo Flores. Wilfredo Flores. Wilfredo, ¿qué? Wilfredo Flores. Que Mason tenía conocimiento de que se estaba organizando una operación ilegal, ilegal, no una operación legal, una operación ilegal para secuestrarme y llevarme secuestrado al Salvador. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Y siguiendo con el caso de Honduras, muchas personas están decepcionadas con lo que está pasando y es obvio que se tengan que sentir decepcionadas porque no es la primera vez que les pasa esto y salieron a decir de que Xiomara se está autosaboteando así que lo que yo estoy viendo son dos cosas. Primero que posiblemente tengan la razón y que quieran destruir el gobierno de ella y otra cosa que también estoy viendo es que en ese caso en ese caso allá en ese país sí se puede convertir en una segunda Nicaragua. La respuesta del gobierno al video que implica al hermano del asesor de la presidenta José Manuel Zelaya Rosales y cuñado de Xiomara Castro en una reunión con tenemos que ser convenidos último momento ridícula respuesta bueno qué vergonzoso o sea que nos quisieron mostrar como una especie de competencia de a dónde hay más señalados dónde hay más narcos pero es que Fernando esas son bueno esas son ellos están dando autogolpes están autosaboteando sí es que creo que la conclusión bueno primero la conclusión preliminar es que ella menciona la gestación de un nuevo golpe de estado y también que contena contundentemente la reunión pero y ordena al fiscal general a emprender acciones pero no mencionó al cuñado no lo mencionó en ningún momento claro no ahí mencionaron un listado de nombres y casos pero el de su cuñado señora presidenta con todo respeto es el caso de hoy qué vergüenza y para culminar nuevamente tuvimos el regreso de Carlos Calleja el cual felicitó al gobierno por su trabajo de mejorar el turismo porque su negocio también se ha visto beneficiado y es que se supone de que super selectos abrió el establecimiento número 125 creo yo así que dejen en los comentarios qué piensan será que con esto Carlos Calleja nuevamente va a volverse a postular como candidato bueno los de la oposición están desesperados así que eso puede convertirse en una posibilidad necesitan porque la ministra y su equipo y felicito a la ministra y su equipo y al gobierno por el trabajo estratégico que han hecho en esta zona del país para generar turismo y es una muestra de cómo sector público por el sector privado articulando fuerzas trabajando juntos pueden construir algo muy importante para el Salvador como es este proyecto de Super Selectos y el centro comercial que trae con sí mucho comercio más y también otros tipos de desarrollos que vendrán en el futuro es la única forma que vamos a sacar adelante el Salvador y construirse el país que todos queremos quiero agradecer profundamente al equipo de Super Selectos ustedes nos imaginan el trabajo el sacrificio el esfuerzo aplauso por favor ahora sí damas y caballeros me despido espero estén pendientes en esta semana y vamos a ver si en esta semana las demandas siguen porque vean lo que está pasando y posiblemente me van a demandar a mí no sé de cualquier cosa pero posiblemente lo vayan a hacer y dejen en los comentarios si creen que José Valladares estará en lo correcto deja de hablar y pégale pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto el Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto ¡Gracias!